Y bueno, nuestros Celtics llegan a la serie final del campeonato de la NBA y la ciudad de Boston, como no podría ser de otra manera, anuncian un plan para que los fanáticos disfruten de los Juegos, ya está en casa o afuera. Por eso, Carmen, vamos a enlazarnos en vivo desde el TD Garden con nuestro compañero Luis Matute. Luis, muy buenas tardes. ¿Cuáles son los planes de las autoridades ante esta gran fiesta verde que empieza esta semana? José Carmen, buenas tardes. Sin duda, ese ambiente ya se está empezando a sentir en este lugar. Para los días que tengamos Juegos en casa, que por cierto es el próximo jueves, las autoridades anunciaron el cierre de varias calles. La principal sería la calle Canal, que termina en la entrada del TD Garden. Y para los días en que los Celtics se vayan a Dallas a jugar, las puertas del TD Garden abrirán para que todos los fanáticos puedan venir y disfrutar de los partidos en pantalla gigante. Los primeros dos Juegos de la serie final entre los Celtics y los Mavericks de Dallas inician el próximo jueves y los fanáticos ya están listos. Yo creo que los Celtics son campeones este año. ¿Cómo se dice? ¿Ambra de tiempo? En la ciudad de Boston se realizarán varios eventos especiales por cada encuentro de la serie. Para asegurar que esto vaya muy lento, muy bien, y que todos tengan un momento muy bueno. La gobernadora de Massachusetts, a la par de autoridades locales y representantes de los Celtics, anuncian que, como ya es costumbre, la calle Canal será cerrada durante el primer y segundo juego. Y para cuando los Celtics vayan a Dallas, el TD Garden será abierto para que los fanáticos disfruten del encuentro en pantallas gigantes. Este año creo que sí es el año. El desempeño ha sido mucho mejor este año, dice Jairo, un fanático que nos ofrece su pronóstico para la etapa final del campeonato. Yo creo que el equipo está mejor conformado porque el año pasado tuvo un problema Jason en el talón y pareciera que el trabajo se echó a perder. Yo creo que todo el equipo este año está empujando completo. Brown está bien, White está bien, Jason está bien y han sido contundentes en la final del este. Y representantes del equipo verde dicen que ver los partidos en pantalla gigante será una experiencia similar a ver un partido real, ya que habrá venta de comida y venta de mercancía. Le repito, los partidos en pantalla gigante serán el 3 y el 4. El costo de entrada será 18 dólares y 18 dólares también. El estacionamiento son 18, pues se anticipa que nos llevemos el título número 18. Reportando en vivo desde Boston, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. Oye, esta sumatoria es muy buena, ojalá que nos llevemos 18 campeonatos más. Gracias Luis, por supuesto. Estaremos muy pendientes a esa final tan emocionante y estaremos alentando a los nuestros. Yo empecé ya, me puse el pin del equipo, el apoyo tempranito, porque yo voy a mi gallito, como siempre digo. Consígueme uno. Me lo consigo, me lo consigo, claro que hacemos el compromiso. No, 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 no.